Somos el barrio, junto con... Algo lo que tengo cantándote, la ricura sobre medida Estoy con el Jerry y el Luis Manuel, se te va a pegar enseguida Oye, Luis Manuel, su cariño y nenén Ya no somos amigos, porque me has ofendido Y el afecto, el cariño que te tenía, ya se ha vestido Ella se fue contigo, pero no fue mi derrota Lo que ella no sabía, que por esto le yo tenía hora Mira que respeto cosas de alto mando De ver a tu amigo aclar en conversando Si vieron que la chica de que estás hablando miras Anteo con el que tiene lo que estás llegando Respetale su vida que al final el fango Te pasa por arriba cuando no eres rango Me atrasca tu cabeza y nunca machacando Quieras deshacerte de la culpa que te está matando Ya no somos amigos, porque me has ofendido Y el afecto, el cariño que te tenía, ya se ha vencido Ella se fue contigo, pero no fue mi derrota Lo que ella no sabía, que por esto le yo tenía hora Ya tengo otras verdad, porque las mujeres me sobran Una que me ama más y que lo malo lo borran Una chica mala, que le sirve pa' quiera Y no lo digo por ti amigo, tú sabes bien cómo es ella Y es así, no es normal, natural eso le nace Quédate con lo que queda de ella hasta que fracase Ve suave, tranquilo Fíjate que es lo que hace, que ya no somos amigos Ya no somos amigos, que me has ofendido Y el afecto, el cariño que te tenía, ya se ha vencido Ella se fue contigo, pero no fue mi derrota Lo que ella no sabía, que por esto le yo tenía hora No asumes tú y me sale su medida No te tires pa' la calle, busco otra salida Puede que sin darte cuenta te ganaste la podrida Mira, tienes que entender los golpes de la vida En cuanto a aquel amigo, que ya no es tu amigo Si dejo de ser amigo, siempre fue enemigo La línea de la confianza nunca tiene rumbo fijo Mira, aunque estás bajo un cerro, si compraste abrigo Ya no somos amigos Que me has ofendido Que el afecto, el cariño que te tenía Ella se ha vencido Ella se fue contigo Ella se fue contigo Pero no fue mi derrota Se fue, se fue Lo que ella no sabía Que por esto le yo tenía hora Mi vida sigue tranquila, paso al paso No pienses que lo de tu traición Fue un fracaso Mi historia contigo La culpa mami Ya terminó Y recuerda que aquí El que perdió Fue un fracaso Yo quisiera expresarte lo que siento por dentro Que en lugar de la razón no lo ocupe el sentimiento Y no me voy a insultar porque no significa nada Porque por esto le ella conmigo mata la jugada Así que llevándola bien lejos Cosas que duro Cosas que pasan Cosas de la vida Cosas tan raras Cosas que pasan en la vida Quédate con lo que queda Quédate otra vez Quédate Quédate con lo que quédate, estoy tan sándalo en la lena que, quédate con lo que quédate, es la lena que se te fue, quédate con lo que quédate, la quiere mi cabrino, quédate con lo que quédate, aunque se me fue, quédate con lo que quédate, y tienes que olvidarte de ella, quédate con lo que quédate, deja de pensar en ella, ven. Esto es, Epis Manuel y Jerry, con Sur Caribe Nene, con Sur Caribe Nene, Ricardo Leiva, que te atrapó, el verdadero con Gatón, tú sabes, ahí na' más. Con Gatón, reggaetón, éramos amigos tú y yo, y que me hago, que se porra hacerme el favor, de la banda hasta Santiago, llévatela, que yo tengo más, llévatela, pa' Mexiquito, llévatela, pa' San Pedrito, éramos amigos tú y yo, y a Trocha y yo, ya no somos nada tú y yo, toda mi confianza que yo, y pa' los sabaneros, pero no sirvió, pa' mi Cuba, la real. Llévatela, que yo tengo más, llévatela, llévatela de preagua, pa' los sueños, puño, que yo tengo más, quédatela, esa perorea, quédatela , que yo tengo más, quédatela, puño que quieres que tú se la lleve, quédatela, que yo tengo más, quédatela, Llévatela ya Quédatela Hace falta que Que yo tengo más Quédatela Mucho más Llévatela Quédatela Que yo tengo más Que yo tengo más Quédatela Tú sabes que me vas Como vengo mamá Quédatela Con el corazón quédatela Con el corazón Unierto Luz